La titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, Josefa González Blanco, informó a través de su cuenta de Twitter que se llevó a cabo el foro hacia Basura Cero. Dicho foro contó con la participación de autoridades gubernamentales, academia y sociedad, y tuvo como objetivo el diseño de acciones, las cuales permitan transitar hacia una gestión integral y sustentable de los residuos sólidos urbanos. Con respecto a los residuos sólidos urbanos, la titular de la Semarnat afirmó que México enfrenta una tragedia en materia de dichos residuos. Asimismo, Josefa González Blanco destacó que los tiraderos a cielo abierto están generando un problema brutal de justicia social y salud pública, e informó que los niños ya presentan padecimientos ocasionados por el cáncer. Por lo anterior, la encargada del medio ambiente en México comentó que se pondrá en marcha un programa a nivel nacional para el manejo de residuos, sin embargo, aún no hay un presupuesto para dicho programa. En su intervención, el subsecretario de la Semarnat, Sergio Sánchez, informó que la cantidad de basura que se genera en un año, equivale a llenar 82 veces el Estado azteca. Día Internacional de la Eficiencia Energética Por otro lado, la titular de la Semarnat, Josefa González Blanco, conmemoró el Día Internacional de la Eficiencia Energética y aseveró que se redoblan los esfuerzos interinstitucionales que impulsen las energías limpias y renovables. Asimismo, en la cuenta oficial de Twitter de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales se invita a la población a sumar esfuerzos para aminorar los efectos del cambio climático y contribuir a tener un planeta más limpio. Sonrisa y abrazo El día internacional de la Eficiencia Energética busca hacer un llamado a los Estados para que desarrollen políticas encaminadas a un buen uso de la energía y tratar de frenar el cambio climático. Lo anterior a través del desarrollo y la utilización de energías renovables, así como también, fomentar el uso de transportes que tengan un menor índice de impacto negativo en el planeta. Como dato, el día 5 de marzo en 1998 tuvo lugar una reunión en Austria, donde acudieron más de 300 expertos y líderes de 50 países. En esta primera conferencia internacional se habló sobre la eficiencia energética, la crisis de la energía y sus posibles soluciones. Dicha reunión dio paso a que se conmemorara el 5 de marzo el Día Internacional de la Eficiencia Energética. Con información de MSV Noticias.com, el siglo de Durango, notaymerica.com, cuentas de Twitter de la Semarnat y de su titular, josefagonzalezfotos, arroba josefa.gbomipixabay.es Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!